Un consejo clave para vencer las pasiones en nuestra naturaleza pecaminosa. Segunda de Timoteo 2, 22. Nunca te vas a olvidar de este texto. Es los 4, 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 22. Dice así. Mira, el primer verbo, huye, huir. Huir es escapar, cambiar, cerrar, bloquear, eliminar. Pues si tú navegas en páginas de internet donde te están acabando y destruyendo tu vida, elimina, no entres más. Elimina el aplicativo, corta, no entres más, no navegues más porque vas a ser derrotado. ¿Te acuerdas de José? La mujer lo tomó de su ropa y le dijo, si no duermes conmigo, no te dejo. Pero él huyó, escapó, inclusive dejó hasta la ropa en las manos de la mujer, pero él huyó. José aplicó este consejo y le fue bien. Nosotros también, querido, querida, tienes que huir. Por ejemplo, si amas la bebida y tienes amigos que aman y te juntas con ellos, pues vas a caer. Por eso dice aquí el último consejo, ¿no? Júntate, únete con aquellos que aman al Señor con toda sinceridad. Si tú te unes con ellos, pues vas a salir fortalecido y renovado. Pero no es solamente huir. Dice, busca la justicia, la fe, el amor, la paz. ¿Dónde vas a buscar todo eso? En la palabra del Señor. Entonces, huye, reemplaza eso malo por esto bueno. Y así tú vas a recibir fuerzas y serás vencedor. Adelante con esperanza.